Continuamos con esta suerte de arqueología del goce en Lacan, esa arqueología que les propuse y que yo consideré necesaria como una tarea previa, mientras a poquito vamos abriendo la puerta del seminario aún. Y alguien me comentó que se había quedado pensando sobre el tema de la alienación-separación en este recorrido que hicimos sobre el goce. Ese tándem alienación-separación, un tándem excluyente. Esa matriz operatoria en la que Lacan propone desde ahí dar cuenta de la constitución del sujeto. Otro modo, porque ha propuesto muchas maneras de dar cuenta de esa constitución. Ahora bien, para abordar esa matriz vamos a dar unos pasitos atrás. Porque en lo que atañe a la constitución subjetiva tenemos todo un periodo de Lacan en el cual la repetición significante se presentaba siempre necesaria para la representación pero también para la división del sujeto. Insisto, la repetición significante durante toda una época de Lacan se presenta necesaria tanto en lo que atañe a la representación como a la división del sujeto. Sujeto representado pero también dividido. Por lo tanto, en ese paradigma de la representación había algo que quedaba siempre irrepresentable. Yo les comentaba y creo en un mensaje que les pasé hace unos días que tres años antes del seminario ANCOR Lacan da un golpe de timón y trata de demostrar que la repetición tiene una relación necesaria con el goce. Lacan lo dice así la repetición se funda en un retorno de goce. Con lo cual ustedes verán que ahí no queda desmentido que la repetición significante implica tanto la representación como la división del sujeto. Eso no queda desmentido. Lo que queda acentuado es que esto se presenta bajo la modalidad de que no hay repetición sin goce fundada y que esa esa idea como una suerte de comunidad de origen entre significante y el goce. Incluso Lacan nos comenta que si se puede hablar de goce es vinculándolo con el origen mismo de la entrada en juego del significante. Entonces, fíjense, el acento pasa a estar puesto en el significante como marca de goce. y de este modo Lacan puede decir ya en este momento tres años antes del seminario aún Lacan puede decir que el significante introduce una pérdida de goce mortifica pero también produce un suplemento de goce. Nosotros ya habíamos señalado como la alienación es una operación simbólica contrariando un poquito el sentido común para nosotros, ¿no? Quizás pensamos que la alienación estaba más identificada al goce, ¿no? La alienación es una operación simbólica según nos comenta Lacan aquí. Nos encontramos ahí con una mortificación en esa alienación. Y la separación es una operación de goce que es evidencia de vida respondiendo a esa mortificación significante. Entonces tenemos por un lado pérdida de goce desvitalización mortificación pero a la vez emergencia de un suplemento de goce de un plus de goce de un plus de goce y acá ustedes van a encontrar lo que ya hemos charlado el año pasado y en el 2020 en el que la canta de visión que es esta correspondencia tan interesante que hace Lacan entre plusvalía y plus de goce plusvalía y plus de goce ¿por qué? Bueno este término plus de goce que es becuño propiamente lacaniano porque plus de goce es nuestro digamos es lacaniano aparece por primera vez en la enseñanza lacaniana en esa época que yo les comentaba entre 1968 y 1969 y de manera sorprendente ahí Lacan vincula el plus de goce a otro término plusvalía que es de autoría propiamente marxista y ahí Lacan incluso destaca la plusvalía como un concepto del discurso marxista que es absolutamente inaugural no porque el trabajo sea algo nuevo fíjense esto que interesante porque no es que Marx vino a comentarnos como algo novedoso bueno miren acá está el trabajo vinculado al capital sino que la novedad que señala y que visibiliza Marx es que en tanto el mercado tiende a volverse absoluto y y cuánto nos es evidente que el mercado se va absolutizando y abarcando todo se convierte en una mercancía incluso por ahí se estuvo diciendo bueno y se pueden comprar y vender los niños y las niñas hace poquito algo impensado digamos para incluso decirlo o ponerlo ahí en evidencia bueno lo que Marx introduce como un concepto inaugural es que el trabajo justamente pasa a ser una mercancía algo que se vende y que se compra lo que aparece como novedad absoluta que antes no había ocurrido en la historia de la humanidad es que hay un mercado de trabajo y resulta muy asombroso como Lacan sitúa el plus de goce este término que es efecto del discurso analítico manteniendo esta relación homóloga con ese concepto fundamental de Marx de la plusvalía Lacan es aún más taxativo dice se trata de lo mismo plusvalía plus de goce se trata de lo mismo es de la misma estofa y ahí incluso recurre a una imagen de escultor y dice que se trata de la misma estofa en la medida que está en juego la cinceladura del discurso es una manera muy interesante de expresarlo porque ahí se nos está dando la idea de cómo la introducción de un discurso que antes no existía el discurso capitalista así como el discurso analítico que aparece en un momento de la historia y antes no existía cómo la introducción de un discurso produce no sólo lazos sociales sin precedentes sino también efectos inesperados que ponen en juego tanto algo que se pierde como un excedente ayer una paciente que yo atiendo ya hace más de seis años en su momento vino deprimida porque había ganado Macri ese fue motivo de consulta en febrero del 2016 que la trae por aquí se ganó Macri después por supuesto eso se fue descomplejizando pero ayer esta paciente decía si sabe que estoy pensando que me acuerdo me acuerdo de Pueyrredón claro porque yo la empecé a atender en Pueyrredón en el 2016 en el sexto piso después me mudé yo al segundo de Pueyrredón y ahora estoy en Belgrano entonces ya conoce tres consultorios me acuerdo en Pueyrredón que yo me sentaba con una sonrisa cuando iba a la consulta y ahora me sigue pasando y no sé por qué esa alegría y dice no sé porque en realidad es una alegría que no tiene explicación porque yo vengo a hablar de cosas que me acongojan bueno yo le digo alegría y congoja sexualidad de muerte me pareció como algo que apuntaba a eso de de algo que bueno que podría estar en la línea de un entusiasmo entusiasmo entendiendo como algo que que genera una resonancia una una repercusión sobre el cuerpo en más pero también una la vinculación con una pérdida ahí mismo bueno entonces acá tenemos esta idea que nos transmite Lacan sobre la correspondencia entre un excedente y la pérdida asociándolo con la pluralía y ahora hagan de cuenta que estamos en una asamblea en el hall de independencia de la facu en una asamblea del pc con los muchachos del pc porque tenemos que decir que la explotación de la fuerza de trabajo que hace que el trabajo sea ofertado vendido que haya un mercado de trabajo esa explotación es mantenida y reproducida mediante mediante determinadas condiciones sociales que lo hacen posible y en esa realidad el conjunto de los trabajadores trabajan más de lo necesario esto es lo que Marx visibiliza los trabajadores trabajan más de lo necesario el trabajador la trabajadora solo consume una fracción mínima de su producto social entonces ese más de lo necesario es ese quantum que genera un plus pero a costa del trabajador que ahí pierde o en todo caso hay cierta clase que es la clase trabajadora que lo que consume de su propia producción para subsistir y relacionarse es mínima comparada con la fracción de valor de la cual se apropia el capital y ustedes se habrán dado cuenta que en la pandemia mucha gente se dio cuenta que estaba trabajando de más se hizo evidente para muchas personas que no no hace falta ocupar tanto tiempo en el trabajo y es el capitalista ahí quien se apropia del producto final del trabajo pagando un valor salarial por él un valor salarial inmensamente no proporcional en relación a su balance a lo que gana el trabajador bien entonces Placán poniéndonos en autos sobre esta correspondencia entre el pueblo valiente y el pueblo de goce lo que destaca es que en la constitución de nosotros como sujetos el goce no se mantiene sino perdido y lo que se repite es el goce en un estatuto de retorno donde hay pérdida y hay excedente como las relaciones del proletario con el capitalista y esto supone poner de relieve para cada sujeto un goce perdido y que se fija es decir que traumatiza en esa pérdida en esa mortificación que imprime el significante algo queda fijado algo queda cristalizado no es como esa imagen que nos transmite Freud de la perla que se constituye alrededor de grano arena un traumatismo que hace que lo que se repite no pueda estar más que en falta con relación a lo perdido en el corazón de la repetición entonces está el traumatismo y el traumatismo fuerza a repetir por eso hablábamos de la separación como una operación de goce digamos la separación sería esta operación de goce que da cuenta de que efectivamente hay algo traumático que se repite se repite y ahí podríamos decir que esta repetición está condicionada y animada por el desfasaje entre la falta y el suplemento hay un desfase el suplemento no puede nunca alcanzar lo que está en falta que se se goce perdido en el momento que el significante mortificó entonces en este seminario aún Lacan lo que comienza a remarcar y acentuar es la repetición como forma fundamental del significante y lo que se propone en este seminario es demostrar que el significante el orden simbólico el otro con mayúsculas son impensables sin su conexión con el goce y esto da fíjense también que notable porque esto le da un nuevo valor a la metonimia ¿por qué? porque nosotros dijimos sujeto representado sujeto dividido ¿no? y ahí se da como una dialéctica y metonímica se podría decir en eso pero aquí también cuando introduce la temática del goce perdido ahí donde estaba el sujeto también Lacan ubica el goce perdido como si estuvieran compartiendo un lugar el sujeto como efecto de una articulación pero el goce perdido también como efecto de una articulación el lugar del goce perdido es aquel donde el sujeto también se revela como efecto ahí mismo y entre paréntesis comento al pasar que Lacan también considera que el lugar del goce está colonizado por el arte una nota a pie de página porque acá más allá de las consideraciones que pudiéramos hacer sobre lo imaginario o lo simbólico del arte lo fundamental sigue siendo para Lacan que el arte como objeto se ubica en el lugar donde escribimos el goce perdido ahí está el arte cierro paréntesis fíjense que ahora en este momento que estamos visitando en el que el significante el orden simbólico el otro con mayúscula toda esa dimensión sea ahora impensable sin su conexión con el goce nos hace recapacitar y nos hace pensar respecto del uso y la demostración que había hecho Lacan anteriormente sobre el significante volvemos y pensamos en esa primera versión del significante que Lacan nos entregaba porque si ustedes recordarán cuando comenzamos a hacer este recorrido ahí en esa primera versión del significante esto no era para nada pensado en su conexión con el goce sino por el contrario estaba hecho para enseñarnos que hay una lógica autónoma del significante incluso independiente de los cuerpos una lógica que trascendía el cuerpo y entendemos entendemos porque Lacan acentuó la lógica significante como algo que tenía su propia autonomía recordemos que él comienza su retorno a Freud justamente en una suerte de guerra de guerrillas con la IPA y la promoción en la IPA de una idea respecto del análisis que era de reforzamiento de adecuación de adaptación del yo donde estaban muy enfatizadas a cuestión imaginaria incluso el analista proponiéndose el mismo como un modelo de adaptación a la realidad entonces ahí que dice Lacan muchachos acá se olvidaron de algo muy importante que es quizás la revelación del psicoanálisis incluso algo más revelador que la sexualidad y es que Freud nos vino a poner en evidencia que el yo no es dueño en su propia casa y esto ustedes lo están olvidando que hay otra escena entonces de qué adaptación y de qué adecuación me hablan entonces ahí es cuando él enfatiza la lógica significante en ese momento casi como manteniéndola muy separada de la temática del cuerpo primera época se acuerdan que lo vimos pero incluso porque en esta primera versión que nosotros visitamos este nosotros ahí vimos que no era que descuidaba totalmente la temática del goce porque tenía que dar cuenta de lo que en Freud aparecía como la economía psíquica la satisfacción la pulsión entonces ahí donde ubicaba en esta primera época la cuestión del goce el imaginario separado de lo simbólico y lo simbólico con su lógica significante como esa bandera que flameaba es del cielo lacaniano pero insisto había un propósito ahí porque había que volver a rescatar esos conceptos fundamentales de Freud sobre todo la otra escena ahí es donde acentúa el otro con mayúsculas lógica significante pero en esta época que estamos examinando ahora hay en Lacan un retorno al cuerpo y de hecho toda esta novedosa elaboración del significante está reinvestida y motivada por la relación al cuerpo les hago notar incluso que lo voy a notar acá en el chat que en una especie de guiño Lacan llama este seminario ANCOR que es homofónico perdón salió con doble S ANCOR sería hay en homofonía en ANCOR y ANCOR y por otra parte tal como lo hemos dicho el seminario aún se podría decir que es el seminario donde se nos transmite fuertemente la idea de las no relaciones se podría decir que es el seminario del cuerpo por un lado y es el seminario de las no relaciones y también la introducción de una nueva problemática referida al final de análisis porque acá lo que nos comienza a transmitir Lacan que el final de análisis atañe siempre a la relación del sujeto con el goce y a la modificación que puede ser aportada a esa relación entonces tenemos dos notas novedosas acá una que atañe al síntoma y otra que atañe al goce la relación al goce pensado como repetición conduce a Lacan a considerar el síntoma de otro modo y a decir que la repetición es lo que merece llamarse síntoma porque ahí lo que se nos presenta es efectivamente una repetición de goce como una suerte de constancia de lo que se extiende que dura o sea un hueso dudo de roer el síntoma y por otra parte respecto a la noción del club de goce aporta algo realmente nuevo y a mi gusto muy muy interesante y muy esclarecedor para la clínica porque tomen nota de esto cuando el goce es presentado como el objeto A de la pulsión o sea el goce que se pierde el goce efecto de la mortificación ahí tenemos el goce vinculado al objeto A ahí nosotros en esa dimensión tomamos asistencia a la lista de las pulsiones diseñadas por Freud y ordenadas por Lacan y todas dicen presente cuando hablamos del goce como perdido digamos objeto impulsión oral presente objeto impulsión anal presente objeto impulsión invocante presente objeto impulsión escópico presente asistencia perfecta ahí cuando hablamos del goce como perdido pero cuando nos vemos llevados a considerar al goce como plus de goce es decir como es excedente como lo que viene a colmar o intentar colmar ese vacío de goce pero que jamás colma exactamente o sea lo que al mismo tiempo queda a gozar conserva la falta de goce incluso tendríamos también la paradoja del super yo que nos de alguna manera nos castiga por el goce pero ese castigo es un goce en sí mismo también cuando hacemos esa lista de los objetos A pero ya como excedente ahí la lista de objetos A se extiende al infinito se amplifica incluso los objetos de la sublimación están ahí incluidos en la lista de objetos A y ahí es cuando Lacan en esta noción de plus de goce extiende el registro de los objetos A más allá de los objetos de texto pulsional fluvial no lacaniano los extiende a todos los objetos de la industria de la cultura de la sublimación o sea todo eso que podría llegar a colmar ese menos sin lograr hacerlo de manera exhaustiva entonces es lo que Lacan llama los nimios objetos A acá le pongo así los nimios objetos A este eso que nos está permitido gozar pero de a pedacitos como esas cositas de nada con la cual le gozamos en un mundo que está poblado justamente de sustitutos de goce en un mundo lleno de pedacitos que se nos ofrecen como goce y en un mundo que se está haciendo pedacitos de la mano de la ciencia de capitalismo es así que en los productos de la industria y de la cultura el cuerpo de las personas encuentra con que alimentar su goce y su falta de goce será ese paradigma hasta que alguien dice basta y va la narista a ver si eso puede claro no les digo no van a cambiar las letras las letras ya están lo que se puede cambiar es el ordenamiento de las letras con lo cual volvemos a lo que una vez les comentaba del libro conversaciones cuando Fuchelman dice bueno el psicoanálisis no es que posibilita dejar de sufrir lo que hace es que uno sufra de otra manera en todo caso y que además uno advierta que ahí donde uno sufre está ocurriendo algo más ahí habría algo de ese orden pero bueno ya a punto de terminar abrimos un poquitito la puerta del seminario aún para echar un vistazo así muy breve porque acá en aún así como en televisión que es contemporáneo Lacan propone que el significante es el signo del sujeto y acá la verdad que nos deja flasheado con eso porque nos asombra que plantee que hay un significante que no se parece a ninguno y que hay un significante que sale de esta lógica de definición un significante representa un sujeto para otro significante y saca un significante de excepción y ese signo que puede tomar distintas formas la letra la marca y acá es cuando introduce justamente porque no de manera muy sorprendente un cuestionamiento al concepto del lenguaje que él mismo había propuesto pasa a considerar al lenguaje ya no como originario sino como derivado con relación a lo que él inventa que es la line la lengua o sea el lenguaje lo que él durante una gran parte de su enseñanza lo consideró como originario en esa incidencia significante ahora pasa a ser algo derivado con relación a otra instancia que es esta de la lengua que designa a la palabra antes de su ordenamiento gramatical y lexicográfico entonces no sólo queda cuestionado el concepto del lenguaje sino también es cuestionado el concepto de palabra y la palabra pasa a concebirse ya no como comunicación sino como goce o sea fíjense qué revolucionario esto porque Lacan dice la palabra tiene una dimensión que no sirve para comunicar no hace lazo social sino que es goce esa palabra está vinculada al goce porque noten que llegados a este momento de aún ese lenguaje y estructura que hasta ese momento habían sido tratados como un dato primario la lengua y la estructura aparecen ahora como secundarios como derivados y lo que Lacan llama la lengua es la palabra separada de la estructura del lenguaje y la estructura del lenguaje aparece como una derivación sobre esta la langue para terminar este primer segmento y producirles un alivio si es que es posible les voy a pasar un videito que ya me parece que han visto tanto Natalia y Mariana no sé si Alicia y Susana donde podemos ver algo respecto a la langue que no es más que el laleo esa impregnación de las criaturas en esta instancia en la cual Lacan en algún momento dice es como un colador por donde pasa el agua del lenguaje y van quedando restos ahí detritus aluviones restos bueno entonces voy a compartir pantalla en esta instancia bueno alienación ahí mortificación mortificación significante con la voz acá también good night ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.